Yo luchaba con loco empeño, formando el nido de nuestro sueño. ¿Para qué quiero yo la vida, si es que he de darla por perdida? Más que nunca siento el dolor que está oprimiendo mi fiel corazón. No me importa no lo que he de andar, no me importa si la he de encontrar. Ciudad, ciudad bendita, así dijo en sus cuitas. Y yo con loco frensí, embriagado en sus encantos también te bendecí. Más hoy mi amor te grita, ciudad, ciudad maldita. Entre tus luces encontré, entre tus luces la perdí espinja cruel. Decí por qué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!